Muy buen día a todos. Bienvenidos al Instituto Nacional de Salud en nombre del Director General de la Institución, el Dr. José Luis Molinas. Quiero extender la más cordial bienvenida y agradecer su presencia. Yo sé que creo que varios compañeros están llegando y se van a acoplar a nuestra jornada hoy. Yo soy el doctor, para los que no me conocen, soy el Dr. David Ortiz, soy el Director de Residencias Médicas y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Residencias Médicas. Y este ciclo es parte de una serie de capacitaciones que queremos hacer para jefes de docencia, coordinadores de residencia y cualquier persona que esté interesada en la residencia médica, justamente para ir dándoles a los que están en las unidades formadoras las herramientas que necesitan para poder trabajar en la formación de nuestros futuros especialistas médicos. Entonces, desde ya les agradecemos a ustedes por su interés de venir un día sábado para poder participar de esta jornada y esperamos que sea de mucho provecho para ustedes. Me acompañan hoy para que sepan nomás acá están nuestros otros disertantes, el Dr. Nelson Sánchez, la Magíster María Antoniana de Mendoza, también el Sr. Marcelo Franco que es nuestro Jefe de Comunicaciones del Instituto Nacional de Salud y él está grabando hoy esta sesión y estaba también hasta poco el Sr. Ronald Cristaldo que es nuestro Jefe de Informática armando todo eso. Entonces, quiero públicamente también agradecerles a ellos por su colaboración. Entonces, este es lo que vamos a hacer hoy. Acá está la dinámica de lo que vamos a hacer. Entonces, cada charla o cada sesión va a durar aproximadamente 60 minutos. Vamos a tratar de mantenernos ceñidos a la hora. El Dr. Sánchez está acá atrás para darme una patada porque yo soy el que suelo hablar más. Entonces, cuando ya llegue a mi hora, él me va a tratar de hacer callar. Entonces, esa va a ser la dinámica. Vamos a tratar de hacer una exposición de información al principio, los primeros 40, 45 minutos y después vamos a dar un tiempo para las preguntas que yo creo que va a ser lo más interesante, que todos puedan hacer sus preguntas, las situaciones que ustedes experimentan en el día a día. Y eso vamos a tratar de poder interactuar entre todos. Así que si tienen preguntas a medida que se van desarrollando las presentaciones, por favor tomen nota y al final vamos a tratar de contestar todo eso. Y como ya mencioné, esto va a estar grabado. Entonces, yo creo que el lunes o el martes, Marcelo, va a estar disponible en el canal de YouTube del Instituto Nacional de Salud estas charlas para que ustedes puedan verlo o los compañeros que no pudieron estar puedan accederlo también. Yo estoy saliendo de una infección respiratoria. Terminó oficialmente mi aislamiento, pero igual lo voy a hablar con tapabocas nomás para que estén un poco más tranquilos. Por eso estoy con mi tapabocas acá. Acá está el certificado. Entonces, estos son los requisitos. Los que no vieron, ahí afuera hay una carpeta de asistencia. Por favor, firmen. Si por ahí no figura su nombre, pueden ir al final. Hay unos espacios en blanco que pueden completar con su nombre, cédula, correo electrónico, toda esa información. Vamos a enviarles una evaluación por correo electrónico o esta tarde o mañana, más tardar, vamos a enviarles por correo electrónico. Y lo que pedimos que dentro de tres días, o sea, para el próximo miércoles, si pueden completar esa evaluación. Después, uno de los requisitos para poder recibir un certificado es completar la evaluación de la jornada. Y una vez que se hayan recibido todas esas evaluaciones, entonces probablemente la semana posterior vamos a enviarles otra vez por correo electrónico un enlace a donde van a poder descargar sus certificados. Entonces, ese vacío va a funcionar. Y esta es nuestra agenda. Entonces, esta es la bienvenida. Después voy a hablar yo otra vez. Después, María Antonieta va a hablar sobre este tema muy interesante, que es recursos digitales de la vida biblioteca. Vamos a tener un breve receso y vamos a terminar con el doctor Sánchez hablando de guías de buena práctica de salud mental. Me acaban de avisar hace tres minutos que los técnicos de la ANDE dicen que van a hacer un corte. Yo les pedí que hagan a las once y media y me dijeron, eh, sí, puede ser, puede ser que no. Entonces, no me van a hacer caso. Entonces, en algún momento dijeron que va a haber un corte. Nosotros vamos a seguir. Vamos a trabajar como se pueda. Así como en la atención médica. Si se corta la luz, igual atendemos y vamos a ingeniarnos cómo hacer esto si hay un corte. Pero les aviso nomás que eso puede ser que ocurra. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Entonces, sin más, vamos entonces a empezar con el proceso disciplinario de la CONAREN, que va a ser el primer tema que vamos a desarrollar hoy. Entonces, estos son los objetivos. Queremos que ustedes puedan comprender el fondo, el manejo, el proceso del sistema disciplinario y que después puedan describir cómo realizar ese proceso disciplinario. Porque es algo que sí se va a trabajar en las residencias médicas. Es muy, muy importante. Bueno. Todo lo que yo voy a exponer están en estos dos artículos del Reglamento General de Residencias Médicas. Entonces, vamos a pasarnos 45, 50, 60 minutos hablando solamente de dos artículos. Es así de sencillo. Pero justamente a veces entender ese proceso es lo que más nos cuesta. Antes de entrar sobre el reglamento, les quiero nomás hacer unos cuantos comentarios. Pongo acá el chorizo. Yo soy pariente de los muti, de los embutidos muti. Entonces, hay un dicho que dice el chorizo. Es mejor no saber cómo se elabora. Hay que disfrutar nomás del producto. Porque yo sé cómo se hace y no quieren saber cómo se hace. El tema con el reglamento es el siguiente. Siempre yo recibo, cada semana yo hablo generalmente con 3, 4 jefes de docencia y jefes de servicio más todavía. Y particularmente los jefes de servicio siempre se quejan. El reglamento es una porquería, no sirve para nada, una estupidez. No me importa qué dice el reglamento. El reglamento, para que sepan, se elabora y tiene un proceso de elaboración. Y tiene que pasar por todos estos niveles. Es como cualquier otro reglamento, como nuestras leyes en nuestro país. Pasa por muchos estamentos. Y cada estamento tiene su interés, su opinión. Y el que más a veces nos complica es ese. Porque no podemos hacer nada que va en contra de las leyes del país. Por más que nos guste. No se puede. Entonces, el reglamento de por sí sabemos bien que es imperfecto. Es imperfecto. Pero nosotros también somos imperfectos. O sea que también nosotros tenemos que reconocer que a veces nosotros no manejamos bien los instrumentos que tenemos. No entendemos las herramientas. Y, por supuesto, nuestros residentes definitivamente son imperfectos. Entonces, con eso lo que les quiero decir es que lo que tenemos que hacer es como todo lo demás en la vida. Tenemos mucha falencia en nuestro sistema de atención médica, pero igual aprendemos a atender con lo que tenemos. Y tenemos que aprender a manejar a los residentes con las herramientas que tenemos y utilizar esas herramientas. Porque es lo que hay. Nos encantaría ser de otra forma, tal vez, pero no se puede. Entonces, ese es lo que vamos a hablar hoy. Habiendo dicho eso, siempre la CONAREM está abierta a propuestas de mejorar o cambiar el reglamento. Entonces, si ustedes como unidad formadora, como jefes de docencia, como guionores, quieren hacer una propuesta de cambio de reglamento, eso siempre nos pueden hacer llegar. Pueden llegar a través mío y nosotros vamos a presentar al pleno. No les garantizo que se va a aprobar, pero siempre estamos abiertos a sugerencia. Ahora, tiene que ser una sugerencia viable y con fundamento. Por ejemplo, lo que me piden muchos jefes de servicio, que tiene que haber guardia castigo para todos, todos los fines de semana. Eso, la realidad es que desde el punto de vista pedagógico, eso no tiene sustento. No tiene sustento. Y menos todavía político y de relaciones públicas, eso tampoco va a volar. Cuando la prensa se entera que hay guardia castigo, en cinco minutos ya nos están llamando acá. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo nomás, eso no es factible hacer eso. Pero sí hay cosas en el reglamento que se pueden mejorar. Entonces, si ustedes tienen una propuesta, por favor, háganos llegar la propuesta. Mejor todavía, obviamente, si tiene algún fundamento que se usa en nuestro país, que tiene un fundamento pedagógico. Y eso siempre nosotros vamos a estar considerando. Entonces, vamos a hacer aprendizaje basado en problemas. Bueno, es que así aprendemos los médicos. Entonces, vamos a ir por casos. Este es el primer caso. Bueno, voy a leer todo porque yo sé que ustedes saben leer. Pero Ramón Valdés, nuestro residente número uno, responsable, ¿verdad? Llega tarde. Tiene una excusa. Pero no va a volver a suceder. Ojo, perfecto. Entonces, se hace lo que se tiene que hacer. Vuelve a llegar tarde. Ahora, tiene otra excusa. Y como buen paraguayo nunca tiene la culpa, entonces le culpa al otro. Él avisó, pero el R superior tenía el celular apagado. Entonces, por eso es que él no pudo avisar. Él intentó, pero el residente superior no tenía su celular. El residente superior tenía prendido el teléfono. No tiene registro de ninguna llamada. Bueno. Se hace lo que se tiene que hacer. Vuelve a llegar tarde. Ahora me tiene señal. Cualquier otra excusa. Nunca les pasó esto a ustedes, ¿verdad? No, jamás. Este es caso clásico, ¿verdad? Clásico. Siempre uno tiene problemas para llegar. Entonces, algunos conceptos generales. Hay niveles de falta y de sanción. Faltas leves y faltas graves, ¿verdad? Entonces, empiezan con faltas leves y faltas graves. Y eso está bien definido en el reglamento que es qué. La sanción por faltas leves, siempre cuando hay una sanción, tiene que ser aplicada por el departamento de docencia de oficio o a pedido del jefe de servicio. Entonces, eso es muy importante. El que aplica la sanción leves es el departamento de docencia. No puede ser aplicado por otra persona. Residente superior especialmente. Con AREM no aplica sanciones. Es el departamento de docencia el que aplica las sanciones. Ustedes en su hospital pueden tener un protocolo. El jefe de servicio puede tener así que llega tarde. Si uno llega tarde, se hace esto, se hace aquello, se hace lo otro. Está bien eso. Pero no puede haber o no debería haber ninguna sanción en su hospital sin que el jefe de docencia esté en conocimiento y participe del proceso. Eso es muy importante. Porque ahí es donde nos metemos en líos. Porque a veces los que sancionan son los jefes de servicio que hacen lo que quieren y los residentes superiores que son peores todavía. Peores todavía son ellos. Entonces, eso no puedo contar. Entonces, es muy importante que se sepa bien, que todos sepan que la única persona que pueda aplicar sanción es el departamento de docencia, que a veces es una persona en algunos hospitales y a veces es un comité. Pero el departamento de docencia es el que abría. Mismo con faltas graves, el departamento de docencia es el que aplica la falta grave. No residente superior, no jefe de servicio, departamento de docencia. Y la exclusión, cuando le echamos al residente, si es que corresponde, es otra vez el departamento de docencia. Ahí lo que ocurre es que para controlar el proceso hay que hacer un análisis de la CONAREM del proceso. Entonces, también quiero explicar si la unidad formadora decide que el residente, que el señor Ramón Valdés, R1, tiene que ser expulsado, se envían los antecedentes a la CONAREM con la recomendación de que tiene que ser excluido de la residencia. La CONAREM no va a cuestionar si es correcto o no la exclusión en el sentido de la sanción. Lo que la CONAREM va a hacer es revisar el proceso. Nosotros no le vamos a decir no, está mal, no le pueden ustedes echar por esto a por aquí. No, va a controlar que hubo el proceso. Y si sí se siguió el proceso, entonces se va a aprobar eso. Y después el departamento de docencia va a aprobar eso. La clave es esto. Debido proceso. Es como en la mala praxis. Nosotros los médicos somos responsables por los medios, no por los resultados. Nosotros tenemos que hacer una buena praxis. Si hay un protocolo para un tratamiento, para una enfermedad, tenemos que seguir ese protocolo. Si sale mal algo, si el paciente fallece o tiene algo, si nosotros seguimos el protocolo, ¿nos pueden demandar? Claro que sí. Y probablemente lo van a hacer. Pero del punto de vista judicial, nos vamos a poder defender bien porque seguimos el debido proceso. Mismo con los residentes. ¿Residente te puede demandar porque ustedes le sacaron la ley de sancionado? Claro que sí. Pero si ustedes siguieron el debido proceso, entonces va a ser muy, muy difícil que el residente pueda ganar. Y ahí tenemos antecedentes de casos que se han judicializado. Se siguió el debido proceso y el juez rechazó el pedido de amparo a la residente. Y el residente sufrió la sanción. Muy bien. Vamos entonces a hablar de faltas leves. Hay dos opciones para faltas leves en el reglamento. Dos y solamente dos. Amonestación verbal y el percibimiento por escrito que es nuestro yaque. Ahora, la amonestación verbal y cuando decimos amonestación verbal, esta es una amonestación formal. Este no es che, no te voy a olvidar leer. Atender, tenés que escribir mejor. Atender, tenés que hacer esto. Mira, la próxima vez, esa no es amonestación verbal. Amonestación verbal es llegaste tarde, no tenés que llegar tarde, es una falta de profesionalismo. Le faltaste respeto a esa enfermera, le faltaste respeto a tu compañero, no se tiene que volver a repetir. Esa es una amonestación verbal por una falta en el reglamento. Eso tiene que estar documentado. Otra vez es como la mala praxis. Si no está documentado en la ficha, no ocurrió. Si la amonestación verbal no está documentada en alguna parte, no ocurrió. Entonces, tiene que estar. Ahora, ¿dónde está documentado? Eso ya depende de ustedes. Hay residencias que tienen un formulario semanal de evaluación. Ahí se le puede poner una amonestación, se puede poner en un libro de actas, se puede poner en una nota. Departamento de docencia es como un acta, ¿verdad? Hay mucha forma de documentar con tal de que esté documentado y en el legajo del residente. Eso después, si hay repetición de la falta, entonces eso les va a respaldar que ustedes tomaron las medidas y siguieron el debido proceso. Entonces, ese se entiende. Y el siguiente, el apercibimiento por escrito, ese ya es una nota formal al residente. Ese ya es el saque. Ese es, si volvé a hacer algo, van a sufrir mayores consecuencias. Ese es básicamente lo que se dice. Y ese se tiene que entregar al afectado y una copia del acus de recibo queda en el legajo. Este es un ejemplo de un apercibimiento por escrito. Entonces, me dirijo, esta es una nota dirigida al residente. Me dirijo a ustedes para comunicarle que ha comprobado que usted ha llegado a tardía a repetición en violación. Se puede poner ahí el reglamento. Por lo tanto, le comunicamos bajo apercibimiento de que de constatarse cualquier violación adicional al reglamento, el departamento de docencia lo sancionará conforme ha mencionado el reglamento. Queda usted debidamente notificado. Es un saque. El residente, este dice, pero el residente no le va a hacer caso. Es un caso papel nomás. Sí, es un pedazo de papel. Cuando el residente va a hacer caso es que si después hay consecuencias. Y una vez que haya consecuencias después, los que le siguen y reciben esta nota van a tomar más en seco. Vamos a hablar después de eso. Pero ese es lo que es el apercibimiento. Entonces, vamos a volver a nuestro caso. ¿Qué podemos hacer con nuestro residente Rambón acá? Vamos a dar una amonestación verbal y documentar en el libro de acta y no notificar a tiempo que son dos faltas. Dos faltas tuvo. No llegar a tiempo y no notificar. Dos faltas. Al repetirse se puede dar otra amonestación o ya un apercibimiento. ¿Por qué digo que tienen opción? Eso ya depende de ustedes. Si el residente llega tarde en abril, después cumple y llega tarde otra vez en noviembre, probablemente le voy a dar nomás otra amonestación verbal. ¿Se entiende? O sea, caso por caso vamos a hacer. Pero si es como nuestro caso Ramón que constantemente está llegando tarde, yo voy a esperar mucho menos tiempo para pasarle al siguiente nivel. Entonces, ahí ustedes tienen esa flexibilidad con eso de darle y se puede hacer tres, cuatro amonestaciones verbales de seguida al residente si es que un residente que las faltas son muy separadas por el tiempo. Eso ya en criterio de ustedes, de los docentes, de los jefes de docencia, de los tutores. Entonces, eso se puede hacer, eso, pero definitivamente si ya es la segunda le vamos a dar otra oportunidad, tal vez. Pero para la tercera ya se debería dar a percibimiento o directamente ya a falta grave. Pero eso otra vez, va a depender del caso. Pero eso es lo que yo haría en este caso de nuestro residente Ramón. Bueno, vamos a mirar otro caso. Entonces, acá está. No tiene nada que ver con la realidad de esto, ¿verdad? Esto son, cualquier coincidencia es pura casualidad. Entonces, un residente se presenta con su compañero ir para rendir. Durante el examen, parece que el residente tiene una hoja adicional, la que está mirando debajo de la mesa del pupitre. Esa era una técnica famosa en mi secundaria del Colegio Nacional de la Capital. Los pupitres estaban rotos, metían el copiatín debajo y sacaban ahí. Entonces, tiene ese y ustedes acercan, ven y son las respuestas vacías, de protocolo, algoritmo, eso, que son los temas del examen. Y parece que él estaba copiando. Entonces, ustedes dicen, él dice, él no sabía, no sabía, no sabía que no se podía copiar. Una ayuda a memoria nomás y yo no quería cometer fraude. No quería hacer trampa, una ayuda a memoria nomás. No tienen la culpa. Vamos a hablar de sanciones por falta grave. Entonces, el reglamento describe varias sanciones por falta grave. Este es uno, actividades académicas adicionales a los dispuestos en el programa. Presentación de casos clínicos, revisión de bibliografía, estudio casuístico, charla dirigida al médico reciente de pacientes familiares. Este es uno de los aspectos del reglamento que yo les cuento particularmente, no sé si es tan útil. Entonces, pero como le digo, cuando se hizo el reglamento, este fue a pedido de uno de los grupos que estaba participando en la elaboración del reglamento, ellos querían poner algo así, entonces se puso esto. Yo he visto que esto funciona. Esto para mí, esto es más bien, por ejemplo, estaba pensando, yo creo que un caso acá, si ustedes tienen un protocolo en su servicio, en su hospital de prevención de una trombosis y vena profunda y el criterio es que todos los pacientes que están internados, todos los pacientes más de 72 horas tienen que estar bajo este protocolo y hay un residente que se olvida siempre de hacer eso. Entonces, a lo mejor ahí se le puede hacer una investigación por qué es importante la prevención de la trombosis de vena profunda en el paciente internado. A lo mejor en esa situación algo de esto le podría servir. El otro caso que sí conozco que se usó una vez y que creo que sirvió, un residente le había faltado el respeto a una enfermera y le dijo varias cosas muy inapropiadas que no voy a repetir acá. Entonces, estaban en la unidad formadora debatiendo cómo sancionar él. No le querían echar al residente porque era su primera falta, pero era grave. Entonces, lo que le hicieron es justamente le hicieron este último acá, esta charla dirigida a médicos recientes. Básicamente, a todo el plantel reciente tuvo que darle una charla sobre el profesionalismo en el médico y por qué estaba mal lo que hizo básicamente. porque a veces la vergüenza también es un castigo grande para el paraguayo porque ningún paraguayo quiere pasar vergüenza. Entonces, hay tal vez algunos casos puntuales en donde esto pueda servir, pero para mí muy poco. Entonces, yo muchas veces a este no le hacemos caso. Pasamos ya a esto. Este es el siguiente. Este sí funciona muy bien si es que ya tenían una capacitación programada. Este funciona de maravilla ahí. Pero al decirle nomás no te vas a poder ir a un congreso el año que viene si no quería, al fin y al cabo ni me quería ir. Entonces, este te ayuda más cuando ya, especialmente si tiene una beca, ya tiene una beca, ah, lo siento, no vas a poder irte, suspendemos tu permiso porque hiciste tal o cual cosa. Entonces, ahí sí ya es un castigo. Y después están las suspensiones de hasta tres días hasta cinco días. Ahora, ese puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, puede ser cuatro, puede ser cinco. Ese ya depende de ustedes y ese también les da la herramienta para hacer gravedad. Otro punto que quiero que hacer, esto está acá como un listado, no está en orden. Esta es una caja de herramientas. Ustedes pueden sacar, ustedes pueden pasar directamente a la suspensión de cinco días. No hace falta que se vayan uno, cuatro, cinco. Ese es otro error o otro mal concepto que tiene la gente. Ah, no les puedo sancionar por cinco días, tengo que primero hacer. No, no. Esta es una caja de herramientas. Ustedes van a sacar la herramienta que necesitan para el caso. Entonces, si amerita una suspensión de cinco días de entrada, suspéndanle cinco días de entrada. No, no, no. Ese no es, no es un impedimento para eso. Y después, el último, que es el más feo, hay el separación definitiva, que vamos a hablar al final. Entonces, vamos a hablar de los pasos, porque acá es donde a veces se cometen algunos errores en el proceso, en el procedimiento. Primero, este voy a leer primero lo que dice el artículo y después vamos a explicar. Entonces, acá está. Las faltas académicas deberán ser comunicadas por el servicio al jefe de servicio del departamento, acompañando el informe detallado, ta, 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 debiendo correr traslado a la persona afectada en el plazo de dos días hábiles. Entonces, residente, en este caso, Marquitos, Marquitos comete una falta. Entonces, el que detecta la falta, jefe de servicio, tutor, coordinador, sea quien sea, entonces va a hacer un informe por escrito de qué pasó. Va a adjuntar las evidencias que existen, sea un acta, sea foto, sea captura de pantalla, sea lo que tenga o testimonio o declaración de otra persona, que la persona vio, entonces hace su nota. Y eso se lleva al departamento de docencia, el departamento de docencia, que puede ser el jefe de docencia. Recibe el jefe de docencia y eso después hay que pasarle al afectado. Entonces, vamos a hablar primero de la primera parte. Entonces, este es un ejemplo de lo que un jefe de servicio, tutor puede entregar al departamento de docencia. Me dirijo para comunicar que es fulanito de tal, se duele la identidad, tal, tal, tal. Fue observado cometiendo fraude durante su examen en violación de la reducción, ta, y ahí le ponen el artículo de reglamento, era fraude académico. Cumplo en informar dicho evento para que se apliquen las acciones correspondientes. adjuntamos copia del acta del laboratorio de realización. Obviamente, si ustedes le detectan van a hacer un acta ahí que se firme por lo menos uno o dos testigos que le vieron que cometió fraude. Entonces, eso se entrega en el departamento de docencia. Entonces, el siguiente paso es este. Todos tenemos el derecho al descargo. Todos tenemos derecho a contar nuestra versión. Entonces, por más que ustedes le hayan pillado con las manos la masa, con el cuchillo ahí metido dentro del compañero, sea lo que sea el acto, igual el residente tiene el derecho a hacer su descargo. Entonces, hay que correr traslado en el plazo perentorio de dos días. Entonces, hay dos días hábiles para pasarle al residente y el residente deberá presentar el descargo correspondiente por escrito en el plazo de tres días hábiles a partir de la notificación. Lo ideal es entonces entregar ese pedido de descargo al residente personalmente y que le firme un acuse de recibo. Ahora, la pregunta siempre surge ¿qué pasa con los residentes que tienen superpoderes? Residente que tiene el poder de la invisibilidad que con su fuente telepática te bloquea el celular la llamada? No te responde. Tenemos algunos residentes que son más que los vengadores. No le encontrás. Cuando le querés encontrar para sancionar le van a entregar a él, no están. No le pueden encontrar. Desaparece. Varias soluciones ahí. Lo que yo sugiero en ese caso es hacer la nota, poner en un PDF y enviarle por WhatsApp y por correo electrónico. Las dos formas. Y hacer captura de pantalla del WhatsApp porque le van a entregar por lo menos las dos tildes entregado. A lo mejor no le dejan leído pero por lo menos ahí ustedes documentan que les llegó. Y lo mismo el correo electrónico. Copian el enviado y está la fecha hora de envío. Eso se puede grabar y se puede imprimir y eso forma parte del expediente y eso ahí es la notificación porque siempre tenemos el problema le estoy llamando. Eso también pueden hacer le llaman llamada perdida dos o tres veces captura de pantalla y de esas llamadas perdidas y eso se imprime. Todas esas documentaciones se pueden utilizar porque al final lo que tienen que hacer es comprobar que ustedes hicieron el esfuerzo. Pero yo sé hay residentes que son sumamente inteligentes inclusive cuando se les llama de otro número desconocido no te atienden. Por eso ellos tienen superpoderes. Saben bien que vos le estás buscando y saben perfectamente cómo esquivarse. Entonces ustedes le notifican por los medios electrónicos con eso ya es suficiente. Entonces este es un ejemplo de la nota. Me dirijo para comunicarle que se ha recibido un informe de que en fecha usted cometió fraude académico en violación. Esto es lo que usted hizo. Por la presente solicitamos que haga su descargo y tiene tres días hábiles a partir de esta notificación para que se cumpla el proceso. Adjuntamos copia hay que también entregarle la evidencia para copiar de lo que se entregó contra él y el famoso queda usted debidamente notificado. Entonces así se le puede pasar el expediente electrónico o si es un residente que viene entonces se le pasa y te firman la acusa de recibir. Muy bien. Una vez que llega al descargo entonces el departamento de docencia considera el caso. Ahora los hospitales grandes generalmente tienen un comité de docencia el hospital nacional IPS el INCAM hay otros que tienen ya un comité que siempre está en proceso de reunión por el tema de docencia hay otros hospitales donde el departamento de docencia es una persona es una persona. Entonces el reglamento en esos casos nos dice que esa una persona no puede tomar la decisión no dice eso pero lo que sugerimos solamente otra vez para poder protegerse después con el debido proceso es que si ustedes son jefe el único jefe de docencia es que formen un comité de docencia entre comillas con tres personas para considerar estos casos de sanciones graves solamente para que después eso les respalde en la decisión que se tome y eso puede ser cualquiera acá este por ejemplo un ejemplo nomás puede ser jefe de docencia uno de los coordinadores residentes y otro médico del plantel o el director médico eso ya depende de ustedes si sugerimos que el que hizo la denuncia no sea juez y parte eso es mediológico pero esto trae una sugerencia es que le estamos diciendo que el jefe de docencia no puede tomar esa determinación solamente que creemos que cuando hay un comité eso después da mayor respaldo al proceso si por ahí hay casas posiciones controvertidas si el residente presenta un buen argumento o una buena documentación de que puede ser que no haya ocurrido eso entonces se da un poquito más de tiempo para ver las pruebas para comprobar llamar a otra persona etcétera si es que hace falta muchas veces no hace falta pero por ahí el reglamento contempla eso y después una vez que se tenga todo eso el departamento de docencia tiene tres días hábiles para hacer la aplicación de sanciones o la absolución entonces el departamento de docencia tiene que hacer un dictamen y recuerden que el que aplica la sanción es el departamento de docencia la sanción grave se comunica la sanción y el departamento de docencia después le voy a mostrar un ejemplo de eso ahora para decados del ministerio de salud pública se tiene que enviar una copia de esa sanción acá a nosotros al instituto nacional de salud y la CONAREM eso es solamente para hacer el trámite administrativo a nivel central nosotros lo que hacemos es que pasamos ese expediente al nivel central para que se pueda hacer un descuento si es que esa es la sanción pero no es que se le pasa a la CONAREM para aprobar eso la CONAREM no aprueba porque ya le dije al principio que el departamento de docencia tiene la potestad de aplicar las sanciones graves entonces nos pasan a nosotros el expediente y nosotros pasamos eso al ministerio a la dirección general de recursos humanos porque eso para el ministerio tiene que salir por resolución que se le va a hacer un descuento de su salario esa es esa parte ahora para hospitales que están dentro del sistema de CONAREM pero que tienen otro proceso IPS por ejemplo no nos notifica a nosotros porque ellos tienen un proceso administrativo aparte porque es una beca de IPS ellos siguen el proceso administrativo de IPS yo a veces ni me entero que el residente de IPS fue suspendido por tres días o cuatro días o lo que sea porque no hace falta avisarme a mí mismo a dentista policial migone tienen un proceso administrativo aparte entonces no hace falta pueden notificar si quieren pero no hace falta los que sí tienen que notificar son los del ministerio solamente por el trámite administrativo y la otra cosa para que se entienda es que el descuento es retroactivo en otras palabras no tienen ustedes que esperar para aplicar la sanción a que salga la resolución ustedes pueden decidir nosotros le vamos a suspender del 5 al 10 de julio o del 5 al 7 de julio se aplica la sanción el residente va a cobrar en principio eso y después cuando salga la resolución retroactivamente se le va a descontar entonces no hace falta que ustedes esperen nada ustedes toman la determinación que tiene que ser sancionado y se aplica la sanción este es un ejemplo de la nota para hacer esto este es para comunicar acá al residente me dirijo a usted para comunicarle que el departamento determinado que usted comitió por lo que se le aplica una sanción de las actividades asistenciales sin goce de beca por 3 días hay que ser bien específico no de hasta 3 días 3 días nosotros determinamos que te vamos a suspender por 3 días acá están las fechas sin goce de sueldo del 1 hasta el 3 de julio está suspendido y no puede hacer nada si hay un examen ese día y el justo está suspendido ese día lo siento tiene 0 o sea esa parte de la suspensión si el reglamento académico de la universidad le permite recuperar después bueno ese es otro tema pero no viene eso y si hay alguna actividad que tiene que recuperar lo tendrá que recuperar después en un fin de semana u otro día ese es el tema de la suspensión para que no sea una vacación una vacación es una suspensión y este es un ejemplo del ministerio de los que son becados por el ministerio para notificar a la CONAR entonces este sería dirigido a nosotros para comunicarle que el doctor fulano ha sido sancionado en una suspensión por beca por 3 días desde el 1 hasta el 3 de julio por fraude ta 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 remitimos este informe para que se realicen los trámites administrativos respondientes y adjuntamos las documentaciones actas captura de pantalla notas descargo todo eso lo que sea porque para que salga la sanción por resolución tiene que pasar por asesoría jurídica entonces asesoría jurídica otra vez lo que va a controlar asesoría jurídica es si se siguió el debido proceso entonces si está todo documentado que se siguió el debido proceso asesoría jurídica no va a tener ningún problema con la sanción y va a salir por resolución pero van a controlar por eso es que necesitamos la nota de descargo o la evidencia que se le notificó al residente y que el residente no respondió bueno acá está acá está la captura de pantalla acá está el correo electrónico que se le envió no respondió entonces se le sancionó todo eso hay que enviar con eso y se pasa pero otra vez no es para que se apruebe en la CONAREM es solamente para el trámite administrativo entonces esto es lo que se hace en ese caso 2 esto es lo que se hace la otra cosa para observar es que ustedes la residencia se hace entre la unidad formadora y la institución de educación superior en algunos casos la institución de educación superior las sanciones son peores que lo que dice el reglamento de CONAREM entonces es muy importante que ustedes estén en comunicación con la institución de educación superior yo no sé si voy a entrar a alguien acá del sur del país yo me guarde si cometo una infracción en una universidad del sur del país porque ellos son bravísimos hemos tenido residentes que en dos módulos se aplazaron y ya fueron echados de la universidad entonces hay lugares que son muy bravos entonces es muy importante que ustedes estén en comunicación con el director de posgrado de su universidad porque hay situaciones en donde esa sanción que va a hacer la universidad podría ser peor que lo que dice el reglamento y hemos tenido situaciones en donde la jefa de docencia o el jefe de docencia de la unidad en comunicación y coordinación con el posgrado decidieron aplicar el reglamento de CONAREM porque era la primera falta del residente y el residente había sido un buen residente hasta ese momento porque si se aplicaba lo que era la universidad básicamente se le echaba no se le quería echar por esa falta entonces lo que se decidió hacer en ese caso es aplicar el de CONAREM y no aplicar el del posgrado pero se puede hacer también a la inversa entonces muy importante que esa comunicación fluida esté entre la universidad y ustedes cuando suceden especialmente faltas académicas por ejemplo fraude en el examen ese sí o sí hay que hablar con el posgrado porque el posgrado puede ser que tenga su propio reglamento entonces eso hay que cumplir bueno vamos al tercer caso entonces otro reciente no aparece la residencia por tres días y al volver dice que estuvo enfermo pero las redes sociales delatan las redes sociales nos delatan a veces compañero nota que la noche antes hay una foto él con su amigo celebrando el tercer tiempo después de un juego de fútbol ahora este no es la primera ausencia de Roberto el año pasado ya había sido suspendido por tres días por ausencia múltiples llegadas tardía y también por este año y ya tiene varias amonestaciones que este ya es repetición y el jefe del servicio donde está rotando ahora dice que ya no va no le voy a dejar rotar por mi servicio porque es responsable que no vengan más entonces obviamente alguien que ya tiene un problema a repetición bueno entonces si nosotros determinamos que ya hicimos todo lo que podemos hay que excluirle como hacemos este es lo que dice el reglamento en el caso que el departamento de docencia considere pertinente la aplicación la información deberá remitirlo ante el centro a la CONAREM ¿qué hace la CONAREM? la CONAREM conforma un comité ad hoc de tres miembros de la CONAREM y lo que la CONAREM hace acá es que otra vez revisa el debido proceso no es que cuestiona la determinación del departamento de docencia sino que revisa si se hizo el debido proceso y si se hizo el debido proceso entonces se sigue este proceso cinco días siete días y eso se aprueba la sanción o se le dice a la unidad formadora ¿sabes qué? faltó esto faltó aquello faltó lo otro entonces esto si ustedes quieren excluirle esto es lo que hace falta hacer pero otra vez la CONAREM no es el que decide le vamos a echar no le vamos a echar ese es potestad del departamento de docencia la CONAREM lo que hace es que revisa si se siguió el proceso o no entonces vamos a ver cómo sucede eso en la realidad el mismo proceso para la sanción grave entonces el jefe de servicio envía un informe al departamento de docencia con los antecedentes docencia revisa el informe envía una nota o le notifica al residente para pedirle su descargo misma cosa mismo procedimiento el residente hace su descargo o desaparece no hace su descargo pero se le notifica ese expediente pasa al departamento de docencia el departamento decide qué va a hacer con eso y decide que le va a excluir entonces se remite eso a la CONAREM pero tienen que ser específicos nosotros queremos que se le excluya este por ejemplo es un error remitimos a la CONAREM para que se tomen las medidas pertinentes ¿qué medidas? o sea el departamento de docencia es el que determina las medidas o para su parecer para eso está el departamento de docencia el que tiene que dar el parecer no la CONAREM ahora ustedes pueden llamarme a preguntarme qué opino yo pero el departamento de docencia es el que determina si tiene que ser excluido o si tiene que ser suspendido entonces ese tiene que ser bien específico este es un ejemplo de la notificación entonces me dirijo a usted que el doctor fulano se ha sentado en repetidas ocasiones lo que constituye una repetición de faltas graves el departamento de docencia determinó en fecha tal que debido a la repetición debe ser excluido acá son bien tajantes debe ser excluido debe ser excluido la residencia por lo que remitimos te informan la CONAREM para que se realicen los trámites correspondientes y ahí también adjuntamos todas las notas la nota de informe el descargo cualquier documentación respaldatoria lo que sea y el dictamen final del departamento de docencia todo eso tiene que obviamente que está por nota o por acta entonces esto es lo que hace la CONAREM la CONAREM analiza el expediente comprueba el debido proceso y después comunica a la unidad formadora si nosotros nos parece que está bien lo que ustedes hicieron o nos parece que falta esto desde que yo estoy en la como secretaria ejecutiva de la CONAREM ya son cuatro años un poquito más todos los casos de exclusión excepto por uno la CONAREM aprobó o sea que la corona dijo que está bien el único que no se aprobó todos nosotros estábamos de acuerdo que el residente tenía que ser excluido pero no había documentación que se le pidió el descargo al residente entonces lo que la CONAREM determinó ahí nomás es que no se completó el debido proceso y estamos esperando que esa universidad nos envíe el descargo del residente pero de que cometió la falta el pleno estaba casi seguro y de que estaba justificado estaba casi seguro solamente que no se siguió el debido proceso con eso les quiero decir que la CONAREM no tiene ningún ánimo y la experiencia no dice no tiene ningún ánimo y en contra lo que dice el departamento de docencia es solamente para resguardar que se siguió el debido proceso eso es lo único que estamos haciendo en este caso bueno vamos a hablar de algunos errores no documentar sanciones leves me llaman y me dicen este residente cada semana le andamos metiendo la pata cada semana hace algo y está documentado y no si no está documentado no ocurrió y no documentar faltas a repetición este es otro muy importante incongruencia no puede ser que me llamen y me digan el residente es un madulaque va a ser un matazano le va a matar a alguien yo no puedo egresar a este residente y su nota que son I4444444 o sea hay una incongruencia y entonces si hay un problema o sea ahí hay un problema de sistema de evaluación obviamente si el residente le falta el respeto a su compañero es irresponsable llega tarde no tiene las destrezas si el cirujano no sabe operar no puede ser que tenga nota 4 entonces hay que rever el sistema de evaluación y ver si realmente le estamos evaluando o no porque yo puedo ser un irresponsable un ladrón un corrupto lo que ustedes digan pero puedo rendir bien entonces si lo único que ustedes están marcando en la evaluación de desempeño es mi nota mi opción múltiple probablemente eso no va a ser un buen reflejo de lo que yo soy como médico como residente ¿se entiende? entonces mirar bien eso y comprobar que justamente la nota academia que tiene refleje el desempeño real en todas las áreas en todos los ámbitos de competencia reciente no solamente su conocimiento médico porque es muy difícil después argumentar que hay que echarle que es un inútil que no sirve para nada cuando tiene promedio 4 es una incongruencia y eso sí el juez va a mirar si se va a un tema judicial porque los abogados cuando envían sus notas de descaro acá yo lo primero dice siempre tuvo 4 o siempre tuvo buena nota como ustedes nos dicen ahora que le van a echar y tiene razón por eso entonces hay que cuidar esas son cosas y acá está este es el debido proceso que ya mencioné documentar la falta por más que sea un plomo y que sea una tarea y nadie quiere hacer hay que documentar notificar al afectado todos tenemos derecho a descargo régimen disciplinario y esto es uno que es muy importante que voy a resaltar y el doctor Sánchez también va a ir tocando esto en su charla especialmente los residentes superiores el R2 R3 R4 puede ser que sea un superior académico en conocimiento pero no es un superior jerárquico yo sé que esa es la cultura que hay en la residencia pero está mal esa cultura ese no sabe nada ese es como que yo le dé permiso a mi hijo de 13 años que le discipline a mi hija de 8 no tiene la competencia no tiene el entendimiento la compresión el trasfondo didáctico no sabe ese residente cómo manejarle al residente inferior si se puede sentar y ayudar mira te voy a mostrar cómo hacer la indicación mira cuando tenemos que hacer corrección de sodio perfecto para eso tiene que estar pero el residente superior no puede ser el que sanciona o causa disciplina por supuesto que le va a informar R1 fulanito llegó tarde R1 fulanito me dijo tal cosa R1 fulanito le pillamos que estaba haciendo esto que estaba haciendo el otro por supuesto pero ellos no pueden aplicar la sanción porque ahí es donde entramos muchas veces en problemas y los peores castigos entre comillas lastimosamente son muchas veces aplicados por otros residentes no es por el jefe de servicio por otros residentes que salen en la prensa y a veces es otro residente el que está haciendo eso entonces por favor tengan mucho cuidado con eso y ese es un tema de cultura y voy a ser sincero acá de liderazgo en el hospital no puede ser que los líderes del hospital no sepan que eso está ocurriendo eso quiere decir que no están interiorizándose en lo que pasa como en la casa no puede ser que en mi casa yo sé que ocurren cosas yo también soy padre pero no puede ser que yo no sé nada de lo que están haciendo mis hijos entonces ustedes tienen que estar tienen que hablar con los residentes tienen que haber un sistema de balance de chequeo tienen que controlarle con más yo siempre digo al que más hay que controlarle realmente al R2 o R3 porque esos son yo también me acuerdo yo cuando era R2 yo sabía escaparme yo sabía dónde ir a esconderme para no trabajar entonces el R1 tiene miedo y no sabe nada un poquito más fácil controlarle pero el R2 o R3 sabe dónde escaparse y sabe cuándo puede salir a qué cantina se puede ir dónde podía comprar su gas se va a saber a eso hay que controlarle con más fuerza entonces cuidar mucho que los residentes superiores no sean el problema que es lo que ocurre en muchas de nuestras residencias este es otro tema que se confunde y yo reconozco que yo en algunas charlas con ustedes a lo mejor me presté a confundir este tema hay dos cosas que hay que separar uno es sanciones por violación del reglamento si se viola el reglamento con alguien hay que sancionar de acuerdo a lo que yo les dije con los castigos que están o las sanciones que están listadas otra cosa es recuperación académica o de horas otra cosa es que yo por ausencias repetidas en mi rotación de cirugía general si soy cirujano en mi rotación yo tenía que hacer 80 apendicitomías hice 20 nomás entonces para poder promocionar yo tengo que hacer 60 entonces voy a tener que venir extra para hacer más apendicitomías yo tengo que demostrar competencia que yo sé hacer indicaciones de hidratación para niños en base a su peso en base a su grado de deshidratación yo no estuve en mi rotación de pediatría por ABC motivo mi tutor mi pediatra no puede decir con certeza de que yo sé hacer eso porque no me dio hacer entonces yo voy a tener que venir sábado de tarde y domingo de 7 a 7 para demostrar que yo sé hacer esa es una recuperación académica de horas o para demostrar competencias eso no se puede utilizar como sanción por falta se entiende son dos cosas distintas porque al final lo que muchas veces se hace se blanquea nomás la guardia de castigo vos llegaste tarde muchas veces entonces vas a venir los fines de semana el domingo para demostrarme que vos sabes que vos sos profesional no la sanción para llegar a tardía es una cosa ahora vos no tuviste suficientes pacientes no tuviste un volumen adecuado no tenés número de procedimientos no demostraste la competencia ah bueno ahí sí tenés que venir en otro horario para poder demostrar eso son dos cosas por separada y se tiene que documentar así como le estoy diciendo entonces si el reciente va a venir domingos de 7 a 7 fuera de su horario normal tiene que estar documentado por qué viene qué competencia va a adquirir y cómo se va a controlar eso tampoco podemos decir vení nomás y después nadie revisa qué hizo se tiene que comentar reciente vino atendió 20 pacientes 30 pacientes demostró tal y tal competencia o sea esa es una recuperación académica entonces por favor diferenciar porque ese después si el reciente denuncia eso eso va a ir en contra de la unidad formadora o sea no se siguió el debido proceso si se hizo mal esa parte entonces ahí sí nos complicamos porque el reciente puede ser que sea un badulaque pero si la unidad formadora procedió mal no va a costar sancionar al reciente porque el reciente después va a quejarse y va a tener razón y ahí sí va a ganar el reciente el otro es no ser específico a veces se dice suspensión de hasta 3 días no decime 1, 2, 3 días 4, 5 es que se viene específico este es el otro esperar demasiado para aplicar sanciones ahí señalan pobrecito muy sufrido el director del ciclo básico del colegio nacional de la capital cuando yo estaba en el ciclo básico hace años dijo algo y cuando escuché decirle yo era alumno y yo pensé que era un voy a decir una palabrota no voy a decir acá en público pero pensé muy mal de esa persona y después con el tiempo me fui y me di cuenta que tenía razón preferimos ser antipático ahora y simpático después que simpático ahora y antipático después hay que ser firmes estos son profesionales son residentes ya son adultos tienen un registro profesional entonces tenemos que ser firmes esta es la conducta que esperamos estos son los estándares que tenemos este es el trabajo que tenemos que hacer si a vos te cuesta te vamos a ayudar te vamos a ayudar pero si no sos responsable si no venís si no hacés Nintendo si no querés estar acá es muy difícil a estas alturas de tu carrera hacer eso si no te educaron en la casa a ser responsable si no te educaron en la casa a ser profesional si no te educaron en la casa a ser respetuoso a los 27 años yo no voy a poder hacer entonces ese tipo de cosas hay que sancionar de inmediato tenía otro colega en otra residencia que me decía él y también yo le di mucha razón dice yo los primeros seis meses justamente siempre en los R1 busco y no era el que tenía problemas académicos porque no todos tienen la misma formación de grado entonces él decía el que quiere trabajar y tiene problemas académicos a ese le vamos a ayudar a ese no vamos a sentar le vamos a dar cosas para leer le vamos a ayudar pero el que es responsable el que no es profesional o el que no quiere estar o que tiene algún otro problema así de conducta vamos a sacarle en los primeros seis meses prefiero quedarme sin residente sin residente y tener que cubrir varias que tener que arrastrarle a uno por dos o tres años entonces mi sugerencia es si ustedes ya ven de entrada empiecen a sancionar ya de entrada empiecen a sancionar de entrada no esperen para sancionar plazos de tiempo no enviar las documentaciones a CONAREM y después no preguntar cuando tienen dudas nosotros siempre estamos a disposición yo creo que muchos de ustedes me llamaron más de una vez perfecto para eso estamos para eso el ministerio me paga para poder orientarles ayudarles y preferimos es como también le decimos a los residentes cuando están de guardia si pensás que necesitas llamar ya tendrías que haber llamado si tenés alguna duda y la misma cosa con ustedes si ustedes tienen duda por favor llamen envíennos un whatsapp y vamos a tratar es lo posible de orientarlos y si yo no sé yo voy a ir a preguntar y voy a averiguar y después les voy a contar porque tampoco siempre nosotros tenemos todas las respuestas entonces algunas situaciones cuando estamos finalizando algunas situaciones particulares lastimosamente y en los últimos meses hemos tenido varios de estos casos y siempre es triste cuando ocurre pero es nuestra realidad nuestros residentes son un reflejo de nuestra sociedad entonces y no se puede filtrar eso lastimosamente hechos punibles acoso robo falsificación de documentos posible violación todo eso que ocurre lastimosamente primero que ustedes tienen que hacer es denunciar en la instancia competente la gente pregunta y eso no está en el reglamento de CUNAREM no porque ese está en el código penal o sea una resolución de residencia no puede superponerse a una ley a un código penal entonces si vos estás acusado de una producción de documentos no auténtico ese es un delito penal es el código penal de la vaga nacional no el reglamento de CUNAREM entonces siempre denunciar a la instancia competente si para aclarar nomás por ejemplo y ese es un caso puntual si el residente emitió un certificado de reposo falso producción de documentos no auténticos se denuncia en la fiscalía el hospital tiene una copia de ese reposo falso y se comprueba que el residente emitió ese reposo falso si se le puede sancionar por reglamento de CUNAREM esa sería una falta ética el inciso de reglamento sería falta ética ahí si se podría sancionar en ese caso lo que ocurre muchas veces es que esas documentaciones terminan en la carpeta fiscal y la unidad formadora no tiene a su disposición entonces muchas veces la unidad formadora no tiene de otra que esperar que termine las resultas de la investigación fiscal y después recién la unidad formadora puede tomar los pasos ahora lo que ocurre con muchos de estos casos la realidad es que cuando hay una imputación lo que casi siempre en estos casos especialmente en estos casos más severos es que el juez le da medidas alternativas a la prisión pero le da arresto domiciliario ¿qué ocurre ahí? mientras sigue todo ese proceso el afectado no asista a la residencia no va a completar su 80% de asistencia y va a terminar siendo excluido y no promocionado por faltar ¿se entiende? o sea esa es la realidad de lo que va a ocurrir y es lo que casi siempre ocurre en estos casos ¿verdad? si por ahí y voy a hablar de un hipotético si por ahí el residente es imputado va por todo el proceso y es sobreseguido o se le absuelve e inocente pero ya perdió el año podría el residente en ese caso argumentar que perdió el año por fuerza mayor entonces a lo mejor ahí se podría ver la posibilidad de recuperar el año pero esa es ya una determinación que va a tomar la CONAREN con asesoría jurídica entonces si ese caso llega a ocurrir ese va a ser un caso que entre todos vamos a tener que ver cómo se resuelve pero hasta ahora no tuvimos esa situación lastimosamente si es decado y imputado hay un artículo que creo que los funcionarios públicos de mucha data saben la 1626 hay un artículo que dice que cualquier funcionario público que es imputado se le suspenderá inmediatamente el cobro de su sueldo y sus funciones hasta tanto se termine el proceso si el afectado funcionario público es absuelto entonces se le devuelve retroactivamente todo y se le restituye el cargo me dicen en asesoría jurídica hay un debate entre los asesores jurídicos si eso es constitucional o no pero podría aplicarse eso y yo sé un caso a un residente que se le aplicó eso que se fue preso y se le aplicó esa falta se les cortó de la beca se le cortó su sanción y el lastimos en el residente terminó siendo condenado entonces no hubo chance después de reponerle pero eso ocurre pero eso puede ocurrir si es otra instancia IPS adventista policial bueno policial va a seguir la ley de la función pública pero Migone a dentista cualquier otro entonces dependería esa ya sería una pregunta para hacer en conjunto con la asesoría jurídica de la institución de cómo se maneja ese caso porque ellos firman aunque hay un contrato de beca ellos firman un contrato aparte con esa institución que tiene otra reglamentación entonces eso ya son cosas muy especiales y el doctor Sánchez va a detallar un poquito más esta parte enfermedades que ocurren particularmente trastornos psiquiátricos verá residente enfermo es un paciente conducta es sancionado como cualquier otra conducta ¿se entiende? se diferencian las cosas es como cualquier persona yo puedo tener un trastorno de abuso del alcohol si me voy y manejo alcoholizado y le atropello y le mato a alguien yo tengo una enfermedad necesito un tratamiento pero le maté a alguien entonces mi conducta se va a sancionar de acuerdo a lo que yo hice y después el tratamiento lo veremos también al mismo tiempo pero no no porque yo tengo un trastorno se me exime de mi conducta eso hay que hay que tener bien claro porque la tendencia es hay pobrecito anga está enfermo no le queremos conducta conducta si realmente es un síntoma lo que él está teniendo o ella entonces tiene que hacer un tratamiento como cualquier otro paciente y ahí veremos ahí veremos con su médico tratante cómo podemos salir de esto pero si son conductas que violan el reglamento y el residente no está haciendo tratamiento hay que sancionarle como cualquier otra conducta muy bien entonces yo voy a parar acá y ahora vamos a dar tiempo para tener unos 10 minutos para preguntas y después le va a tocar a María Antonieta doctora Lorena ¿cuánto vamos a hablar de entender la primera de la beca algo que está o por el ministerio ¿no te referías a todo lo que son del ministerio o ¿por qué es que se debe traer gente que es de cada o sea el contrato de la con la red con el de la beca que le da por ejemplo algo de la fe es de cuál es la parte porque hay gente que dejó por ejemplo su puentito para hacer pues una vez se ha quedado en el gine todo lo que el reglamento aplica a todo lo de con harem entonces la pregunta es en los casos puntuales que un residente y esto mayormente va a aplicar a los residentes que están por el proyecto de formación estratégica de medicina familiar que son residentes que son ya funcionarios públicos algunos contratados otros nombrados que ellos van a entrar ellos entran en la residencia ellos lo que hacen es que al entrar en la residencia firman un contrato en el que ellos acuerdan a someterse al reglamento de con harem entonces ellos también se les puede aplicar esa suspensión y ahí ya sería sus haberes o sea porque ellos cobran una remuneración mayor claro o mayor a los que a lo que cobra el residente que entra por con harem entonces claro entonces se aplicaría una suspensión de eso claro de esos tres días que tres días de cuatro millones por mes versus tres días de ocho o nueve millones es una diferencia muy interesante ahora a mí eso no me da lástima porque esos residentes supuestamente tenían que ser más profesionales ya son gente que estuvo trabajando por años ya son mayores entonces si estamos llegando al punto de suspenderle a ellos es porque demasiado algo ya hicieron entonces ahí yo no les tengo lástima perdón yo soy un poquito argel en ese sentido pero ese también ya es un tema que eso se va a resolver para los del ministerio en relaciones laborales o sea nosotros vamos a pasar eso y ellos van a determinar cuánto sacarle qué de todo eso pero la suspensión académica que es lo que le completa al departamento de docencia eso es igual para todos la parte de cómo se maneja lo administrativo eso es para la gente administrativa ellos van a mejorar eso y lo mismo ocurre en IPS IPS también cuando ellos suspenden es de acuerdo al reglamento de IPS pero suspenden también suspenden también si es lo correcto claro para que aprendamos entre todos claro para que aprendamos entre todos los errores claro exactamente la única forma de mejorar el sistema es poner todo sobre la mesa y cada uno reconoce su error en mi residencia yo me formé en otra parte pero en mi residencia también teníamos el premio usamos esta palabra el premio a la imbécil de la semana entonces cada viernes también el imbécil de la semana el que hacía una tontería una estupidez muy grande se contaba y nos reíamos entre todos pero el propósito era aprender no hagas eso de que nadie más haga y a mí me tocó me tocó una vez el imbécil de la semana pero así se aprende así se aprende y se hacía en forma así medio cocosa a propósito se hacía ese formato para que sea un poquito menos punitivo pero se ponía o sea te contaban lo que vos hiciste y nadie no se escondía nada vos hiciste esto 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 y esto es lo que se debería haber hecho doctor Jorge adelante una consulta de la sesión hubo un caso con un presidente que entró a la guardia el sábado y yo quería hacer mi recorrida para controlar y no andaba en su guaya no me le hizo nada había sido un petante de mi reposo no me le hizo nada no me le hizo nada a mi solo que me de ahí yo fui y eso te iba a hacer la urgencia con los colegas que estaban de guaya de la enfermera es una falta o sea el reglamento con Arendt ahí dije no me acuerdo que artículo dice que se deberá notificar a tiempo y también hay otro artículo bueno esa es la parte administrar ese es por el reglamento de recursos humanos pero el reglamento con Arendt dice inmediatamente no me acuerdo que es la palabra pero es una palabra que dice enseguida se pueda y con el tema ese también es un tema de responsabilidad ahí está ahí está entonces ese es un tema de responsabilidad y ética también y por ese lado también vos le podés agarrar pero esa es una falta y yo le explico a los reglamentos mira vos el día de mañana cuando estés haciendo una guardia o estés en consultorio y tenés que salir y tenés que ir a buscarle a tu hijo y tu reemplazante no está viniendo no viene no viene no viene ¿qué vas a decir? le vas a decir de todo le vas a llamar le vas a decir cualquier grosería y te vas a enojar porque te está perjudicando es la misma cosa lo que vos estás haciendo si vos no notificas es profesionalismo es responsabilidad notificarle a tus colegas si estás enfermo o si no vas a estar y en el día de hoy no es como antes que alguna gente venía a su guardia hace 40 años 50 años a caballo y no teníamos teléfono ¿verdad? y no se podía avisar por telegramas no con el celular él lo ha dicho el doctor corre con el celular y con eso claro que no me voy a avisar y si no tenés señal ahora se te ha caído la batería en una hora vas a cargar en una hora vas a poder ir a un lugar donde hay señal y me vas a llamar entonces no para mí esa excusa no corre y es una falta de profesionalismo sí es una sanción es una sanción ahora una falta creo que entra una falta leve si es la primera si es la primera es falta leve es como el primer caso de Ramón ¿verdad que? que llegó tarde y me notificó entonces es la primera vez una falta leve ahora si ya hizo una vez anteriormente y ya es repetición ahí ya es repetición de falta leve que ya es sanción grave entonces vos podés ir al siguiente nivel ahí y bueno entonces si está documentado y si es repetición de falta leve entonces vos ya le podés sancionar como falta grave y bueno ahí está entonces no se documentó la falta entonces si no se documentó claro doctora y después doctor Pedro reiteración es dos reiteración es dos somos profesionales no te debería tener que decir dos veces la misma cosa o sea dos ya ahora ahí vas a usar tu juicio como dije llegaste tarde a principio de año probablemente justificado no y llegaste tarde otra vez el segundo año de tu residencia bueno si es reiteración de falta leve pero probablemente con los dos ese yo te voy a hacer una amonestación verbal si no tuviste otra falta ¿verdad? pero si son dos meses de seguido o dos semanas ahí si vamos a entrar con más fuerza ¿verdad? entonces ahí es donde el juicio de ustedes como docentes entra y tienen que considerar caso por caso doctor Pedro una cuestión yo tenía una cambea una cambea una cambea de la que ustedes no pueden imaginar pero si les decía que era la misma y esta chica nos manda a su herposo y después aparece después I Teumbó teconta y ya se cuenta el tatuam ahora ¿cómo documento yo peso si cae enurro o em esto o para estar bien, está hablado en el mazo de algo, yo tengo que ver cómo hago eso eso es lo que yo no sé totalmente, entonces la pregunta es alguien está de reposo, estoy repetiendo la palabra de eso, la pregunta es alguien está de reposo y por redes sociales aparece una foto o algo de su cuenta que dice que está haciendo otra cosa, bueno yo lo que haría en ese caso, es muy difícil porque yo hablé con un abogado de una vez del ministerio con eso, justamente por un caso casi idéntico a ese y el abogado lastimosamente me tiró con que nosotros hay que hacer un peritaje electrónico o tener que comprobar que fue esa persona que no se hackeó su cuenta que esto, que aquello yo lo que haría, él le llamaría a la residente y le mostraría, y le diría, mira vos presentaste un reposo, esto es lo que salió en Facebook, contame o sea, tratar de obligarle y apretarlo un poquito a ella, que explique lo que hizo, lo que está haciendo, que se defienda pero que sepa que vos estás mirando, que sepa que vos estás mirando, y que aprenda a no poner en Facebook no, 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 yo sé, yo sé, es el problema es el problema de las redes sociales, que es muy difícil pero se hace lo que se puede, se documenta lo que se puede se puede hablar con el asesor jurídico como te digo, el asesor jurídico puede ser que te dé una respuesta que no te gusta claro que no hay forma, pero es una forma de tratar de ver ahora, por ejemplo, lo que también se hizo anteriormente, han hecho el residente, uno es jefe de docencia coordinadora y directamente esto sucede con los que hacen trabajo fuera de la residencia llaman al hospital sanatorio privado o tal cosa está el doctor fulanito, sí, ponele un poco yo soy el doctor fulano, no le dice al que le diga de veras yo soy el fulano, ponele un poco al doctor fulano el doctor fulano es residente, ¿qué tal? sí, yo soy tu jefe de docencia o sea, tratar de tratar si hay forma de agarrarla es un poquito infragante y eso también se puede tratar de hacer pero en las partes sociales eso es muy difícil de hacer y otra vez, es un tema de profesionalismo entonces tenés que tratar, tenés que concientizar hacer lo que podés y documentar lo que podés doctor Angélica, adelante ¿qué es el doctor? doctor, el tema de enviar la nota a con la E es solamente lo que apese también cualquier becado por el ministerio o cualquier funcionario del ministerio de salud que necesite un descuento de su contrato de beca o de su remuneración entonces cualquiera de esos en el caso tuyo sería en tu caso, Santa Rosa y La Guardia serían todos porque todos tus residentes son o becado del ministerio o por APS si son suspendidos el ministerio de salud tiene que hacer el trámite administrativo para cortarles su remuneración sea APS, sea con AREN entonces en el caso tuyo todo va a pasar por acá por la suspensión sin goce de beca todo eso va a ir dos preguntas más Jorge, Mariluisa y después vamos a pasar ¿cómo podemos agarrar? ¿cómo podemos comentar lo que pasa a ver si el colega no tiene que estar o no quiere hacer? ¿cómo queda más? bueno, entonces ahí no tenemos mucha opción o sea, si los colegas no te ayudan es muy difícil no sé si puedes conseguir enfermería las marcaciones o sea buscar los métodos que podés no es que solamente el médico de guardia te puede hacer una nota puede ser una enfermera puede ser otro colega puede ser otro residente nosotros hemos he visto suspensiones por declaraciones que hicieron otros residentes ¿verdad? está el R3 y el R2 que hacen una nota y firman los dos que sucedió tal o cual cosa el jefe de servicio nunca nunca hizo ese o sea, te agarrar de cómo podés van a haber situaciones en que no se puede documentar el tema con eso y bueno, se escapa esa vez pero si va a doblar que va a caer otra vez y la próxima la vas a agarrar la próxima la vas a agarrar ¿octora? Malú muy buena pregunta entonces para todos esto iba a quedar grabado entonces la pregunta es la siguiente si los residentes llegan tarde no asisten y eso se refleja en su marcación biométrica si son sancionados a nivel central con descuento la respuesta es no le explico por qué hay un dictamen de relaciones labor este es para el ministerio estoy hablando estrictamente de los decados por el ministerio de salud pública y bienestar social IPS es otro reglamento IPS tiene otro proceso los decados por el ministerio de salud pública y bienestar social en calidad de residentes relaciones laborales a su parecer ellos son becados no son funcionarios por lo tanto aplica las sanciones del reglamento de residencias médicas no aplican los descuentos como a funcionarios esa es la lógica que ellos tienen entonces cualquier sanción de remuneración que se le va a aplicar al residente tiene que venir por este medio entonces si no viene o llega tarde ustedes les tienen que sancionar por llegada tardía a repetición o inasistencia a repetición suspendido por 3, 5 lo que sea ese es el mecanismo para tocar el bolsillo que es lo que vos me estás preguntando cómo se le toca el bolsillo pero el descuento automático ese no se hace primero para que ustedes sepan nomás y con esto voy a ir terminando no hay yo tuve que hablar con nuestra gente de recursos humanos no hay descuento automático para nadie en el ministerio ese es un mito esas marcaciones biometría que hacemos se imprime en una hoja y un funcionario en recursos humanos tiene que controlar uno a uno para ver quién llegó tarde y tiene que ver quién vino quién no vino uno a uno de los cientos y miles de funcionarios que están en cada hospital y después eso se tiene que hacer un informe no es que es automático entonces por eso que no ocurre y con los residentes menos acá cuando llegan las marcaciones generalmente si tenemos suerte las marcaciones llegan 4 a 5 meses después de que marcó el residente en el Instituto Nacional de Salud tenemos 2 funcionarios de recursos humanos que controlan los 1400 residentes en el sistema de CONAREM los 340 pasantes todos los docentes y alumnos del Instituto Nacional de Salud y todos los 80 90 funcionarios del Instituto Nacional de Salud o sea que es imposible que alguien controle cada una de esas marcaciones de los residentes para verificar quién vino y quién no por eso es que es tan importante que ustedes como jefes de docencia como tutores tengan un sistema porque ustedes si saben quién está y quién no está en su servicio o si no saben pueden enterarse le pueden preguntar entonces ustedes van a tener que hacer esa documentación y sancionarles de acuerdo a este proceso la única forma que se le puede tocar es con este proceso y último malo tenía una pregunta y con eso ya pasamos es un tema muy complicado entonces la pregunta es la telenovela mexicana que ocurre en el hospital hay triángulos cuadrángulos no sé entre cinco relaciones amorosas todos distintos niveles como ustedes saben bien y eso y eso también en la función pública eso no hay una forma de sancionar eso porque ocurre ocurre en el hospital ocurre entre todos o sea no debería no debería a nosotros siempre no decían nunca te metas en relaciones románticas en el trabajo no busques porque lo único que va a traer es complicaciones eso es lo que nos enseñaron a nosotros pero también tenemos colegas que se conocieron en el hospital que están casados médicos enfermeras enfermeras residentes hay residentes que se conocieron y se casaron yo tengo compañeros de residencia que se casaron tengo otros que también tuvieron la telenovela mexicana y que hasta ahora no se hablan 25 años después entonces ocurre de todo lo que puede sancionar es la conducta o sea si vos determinás que hubo una conducta irregular que por ejemplo era un residente que era encargado de hacer la guardia y obviamente le puso a su novia le puso en días lunes y jueves solamente y a la que le rechazó está todo los dominios ahí vos le podrías sancionar por falta de ética algo así una conducta bien específica pero es muy difícil es muy difícil y es muy difícil también en el ámbito del trabajo entre nuestros colegas mismos los médicos de planta eso sucede y también entre las enfermeras sucede y es muy difícil sancionar eso creo que acá hay unos cuentos que si no son directores de hospital habrán sido en algún momento y es un acaracés yo también como jefe de servicio tuve que lidiar con eso y es muy difícil yo voy a parar ahora yo voy a estar después para los que quieran yo sé que había más preguntas yo voy a quedarme después en el receso podemos contestar las preguntas pero nos quiero robarle tiempo a María Antonia entonces María Antonia adelante yo voy a desconectar acá mi computadora muchas gracias por la atención y vamos a pasar ahora en seguimiento a este camino de la computadora en esta semana hasta la mañana gracias por la atención gracias por la atención